A ese hombre que te pide amor, no lo hagas llorar Tú eres todo para él, y ya jamás, a ti podrá renunciar Mi pecho encierra tantas cosas que, te quiere decir Pero no hay tiempo, ni momento, en que tú, lo quieras oír Te creeré esperando que le des, una oportunidad Pues el dolor de no tenerte le enseñó, que eres tú su verdad Cariño y ternura, necesita de ti Tú eres su locura, y ya no lo harás sufrir Qué triste es su vida, y qué amargo dolor Me causa, el decirte, que ese hombre soy yo Música Se muere esperando que le des, una oportunidad Pues el dolor de no tenerte le enseñó, que eres tú su verdad Cariño y ternura, necesita de ti Tú eres su locura, ya no lo harás sufrir Qué triste es su vida, y qué amargo dolor Me causa, el decirte, que ese hombre soy yo